Hola, hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video de Tomás que como ya pudieron ver, pues es un maquillaje pues para Halloween, estamos ya en la época super, super próximos, así que bueno y aparte es una colaboración con el team enamoradas del maquillaje así que las invito a que terminando de ver este maquillaje pasen a ver los canales de mis compañeras porque tienen unas propuestas muy, muy bonitas también y bueno pues en esta ocasión yo decidí hacer esta pues es como una catrina bastante sencilla, bastante brillosa, bastante glamurosa este, fácil pues por si ustedes quieren hacer un maquillaje fácil y rápido pues créanme que este es de lo más fácil y de lo más rápido que puedan hacer la peluca, bueno pues eso ya es opcional yo decidí en esta ocasión utilizarla si ustedes no la tienen pues no es necesario que la utilicen es decisión de ustedes y bueno pues a mí me gustó chicas, la verdad es que me divertí bastante haciéndolo al final de cuentas bueno pues uno termina ideando y poniendo cositas por aquí y por allá pero la verdad es que está bien fácil las invito a que se queden a verlo y ahora sí vamos a comenzar pero antes de comenzar este videito chicas les quiero recordar que viene una super sorpresa con el team enamoradas del maquillaje y ya está cada vez más próxima así que no se perden ningún videito porque les va a gustar ahora sí vamos a comenzar y ya está cada vez más 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 suscribirse, y ya les recuerdo que los videos vemos todos los martes a las 2.30 de la tarde, para que no se los pierdan y nos vemos en el siguiente video adiós y esto si que da calor